Y este señor que os habla, durante tres meses, se ha dedicado a comparar la prensa catalana y la prensa de Madrid para un libro que sale próximamente, se llama El Gran Devenir, que publica el equipo de investigaciones políticas al que yo pertenezco, lo publica Tirano Blanc, perdón por la cuña publicitaria, y que analiza todo lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos años. Entonces voy a dar dos datos que yo creo que son muy relevantes. Comparando el enfoque de las informaciones, por ejemplo, sobre la candidatura única y la figura de Artur Mas, mientras que la prensa catalana guarda un cierto equilibrio, y por cada cuatro noticias que publica con un enfoque positivo, publica seis con un enfoque negativo, en la prensa de la capital del Estado, el porcentaje se rompe por completo, y por cada nueve informaciones negativas que publica con respecto a Artur Mas o la candidatura única en su momento, publica una en positivo. Eso es por dar un dato. ¿Y hasta qué punto efectivamente? Aquí ya más allá de las opiniones estamos hablando de la calidad, de hacer bien el trabajo periodístico, darle a la gente toda la información, no estar desequilibrado hacia un lado o hacia otro. Estos son datos, no son opiniones. Es una comparativa estricta. O cuando hablamos, por ejemplo, de informaciones referidas a todo lo que tiene que ver con la celebración del referéndum, de un referéndum en Cataluña, mientras que la prensa catalana guarda un equilibrio bastante notable entre informaciones con un enfoque positivo y un enfoque negativo, en la prensa de la capital del Estado la desproporción se vuelve a dar. Pero, Antón, ¿cómo pueden ser datos? Si hay un elemento claramente subjetivo, como lo que tú consideras positivo o lo que los investigadores... Es muy largo de explicar, pero hay técnicas de análisis y programas informáticos que seleccionan el tipo de verbo, el tipo de enfoque. Digamos, científicamente está admitido. Bueno, bien, a ti todo lo que no te gusta, pues, este parece arbitral. Y el dato es que el enfoque... Bueno, esto es una técnica de análisis de discurso que está aceptada en toda la comunidad académica. Bueno, el enfoque negativo con respecto al referéndum en la prensa del Estado, en la prensa de la capital del Estado, vuelve a ser de nueve noticias negativas, una positiva.